Se llevó a cabo en la zona norte del Estado, diálogos por el Sinaloa que queremos con sectores y organizaciones del PRI, en el que participaron algunos de los aspirantes a la candidatura por el gobierno del Estado. Marta Tamayo Morales, presidenta del Comité Estatal del PRI, manifestó que las leyes electorales contemplan la obligación para cada partido político de presentar y registrar ante las instituciones electorales una plataforma básica o elemental que deben de llevar como propuesta a sus abanderados durante las campañas políticas, aseguró que es un tricolor que no se encierra para armar las propuestas, y detalló que no se hacen en un escritorio frío o en un gabinete, sino que como partido democrático se abren a las aportaciones de los militantes. Los primeros en llegar al evento fueron el secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros, seguido por el alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, quienes fueron recibidos por la presidenta del PRI Estatal, Marta Tamayo. Luego de media hora llegó Óscar Lara, quien prácticamente fue ignorado en los patios por la líder del tricolor. Yo me siento muy confiado y seguro de que tengo la capacidad, la experiencia y que estoy preparado para encabezar el esfuerzo de los sinaloenses. Posteriormente llegó Aarón Irizar, quien tampoco fue recibido por la líder del partido, pero sí por simpatizantes. Yo creo que el partido está en movimiento, está en evolución y creo que es un partido competitivo. Tiene que sacar al candidato, la candidata que mayor represente a su efectivo y claro que tiene una enorme posibilidad de alcanzar la victoria en el 2010. Los grandes ausentes y quienes estuvieron invitados al evento fueron David López, Daniel Amador y la senadora Divada Miragas de Lum. Para Fórmula Noticias, Ernesto Torres.